Y otra vez Yo en D.V.C Tukubashitai Yo en D.V.C Tukubashitai Yo en D.V.C Tukubashitabichi Yo en D.V.C Tukubashitabichi Yo en D.V.C Buenos saludos Para mi compa Cirilo Hernández De sus producciones San Jorge Se le gana carnal Y para el compa Julio López Se le gana Tukubashitabichi Rani'ndi'is aki Wala'ka'ns a'i Rani'ndi'is aku'yo Rani'ndi'is aki Tuku'zaka'ibichi Nakunizona Dinamigoyuz Saludos, saludos A este estado de Oaxaca Para la gente de San Juan Piñas Para la gente de San Jorge Refrijol Chau na' paisanos